Esta información es muy contundente. Los pilotos del avión nos mandaron el día anterior a buscar dos documentos. Llevaron los documentos del tío de uno de ellos y de la señora del otro. Estos documentos fueron los que llegaron a migraciones. Estas dos personas nunca viajaron. Era nada más que una maniobra para que Alfredo Jabrán pudiese salir del país clandestinamente. Le traigo al juez esta información con los papeles del Registro Nacional de las Personas que demuestran el parentesco. Les traigo los papeles de salida del país de estas dos personas que nunca salieron y la entrada al Uruguay, por supuesto, Alfredo Jabrán. Nosotros estamos buscando una información en Uruguay. Ella me ha desgregado alguna documentación con referencia a ese tema. Así que podría servirnos como para ir corroborando algunos hechos realmente del desviaje y de si puntualmente la adulteración de las autoridades de migraciones y de las planillas de migraciones se hicieron o no. Gracias. 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 Gracias.